¡Gol! Santos Laguna, Cipreciado, ahí estaba el agua, ahí estaba todo, Cipreciado es el más inteligente, se libera. Yo creo que tenemos para seguir creciendo como equipo y la verdad que me voy contento sobre todo con la parte anímica, con la actitud del equipo porque no se cayó nunca y siempre quiso. ¡Gol! Se prepara preciado, ¡el disparo, gol! ¡Gol! ¡De Santos! y vuelve a adelantarse Rodríguez lo vemos de la reflexión si lo hubiera parado también lo hubieran repetido a Rodríguez yo veo un grupo y cuando hablo del grupo no hablo de los 11 sino de todos los que están afuera que están aportando en lo que le toca cada uno está aportando y eso hace un equipo impresionante lo de la JUT la verdad es una reacción fantástica por parte del guardameta otra vez va contra el área acompañan 3 y un cuarto afuera del área llega Rodríguez, gana por afuera sale el guardameta ¡está el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos Laguna! ¡Apareció Bruneta! ¡Y toda la oscuridad del primer lapso! ¡Laborroco del impacto de primera! y seguir en esta línea ascendente de trabajo de jugadores que están poniéndose en forma de que se vayan conociendo los jugadores y que bueno a partir de eso que podamos ser más equipo en el futuro ¡Gol! 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 ¡Gol!